Ahora sí Bueno, esta se llama... Perdóname Estás bien, soy el más reciente Está mi alma triste Y cansada de vivir Le di yo rienda suelta Mi queja sobre mí Grabé con amargura La angustia de mi alma Yo me sentí culpable Reconocí mis faltas Pagué por muchos pueblos Y atravesé ciudades Astiado de la vida Cansado regrese Dios ya no me condenes Te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor Perdóname 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 Ya no soporto más Esta vida miserable Que me cargó en la alma Quebranta mis puestos Por eso vengo a ti Perdóname, Señor Yo me siento culpable Perdóname Perdóname En la profunda mar Sepulta mis pecados Para poder vivir En este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber También pueda entender Que tú me has perdonado Que tú me has perdonado Miserable Que me cargó en la alma Quebranta mis puestos Por eso vengo a ti Perdóname, Señor Yo me siento culpable Perdóname 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 En la profunda mar Sepulta mis pecados Para poder vivir En este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber También pueda entender Que tú me has perdonado Que tú me has perdonado Amén